Así es, como estamos aquí, hombre, y pues, vamos a ir a la tele de la tele a la vez. Vámonos, pues, vamos a apoyar lo que es, ahí es, a traerle la televisión a Don Boris, dijo, porque como estaba comentando él, verdad, de que estaban, le estaban, este, tenía una televisión ya de respuesta, dijo, es de que se le había regado la tinta, pues, como pueden ver, verdad, ya está la televisión, ahí lo van a echar, no? Bien, va, está, la caja. Ahí lo van a echar, no? Sí, porque mi mamá, es que se compró, ella compró otra tele. Ajá. Oye, sí, compró. Ah, acá está, la tele no tiene mucho tiempo, como, no fue mal, como, como los, casi, casi un mes, ¿Cállate? ¿Cállate? ¿De qué? Sí. Aquí está, voy yo, a ver, como se dice. Pero acá, yo sé que hay que limpiarla, porque se ve que es normal. Ah, ahí está, fíjate que, Isaias, fíjate de que, así como está, fíjate que quiere pasar un trapo húmedo, para que se vea que está en el nuevito. Sí, lo vamos a hacer allá para adentro. Vamos a ver, bueno. Y allá, le vamos a dejarlo bien. Bueno, pues, ahí van los chicos, ya, verdad. Allá vas a echar mi boxe, y lo vamos a limpiar. Mil disculpas por lo que pasó ahí, verdad, pues, ahí vais, ahí allá, lleva la televisión, a ponerlo dentro de la mesa, verdad. Ahí estamos nosotros, lo vamos a apoyar en todo, dijo. Pues, va a estar calidad esto, y le queremos ver su reacción de Don Boris, verdad, y ya estamos ya nosotros aquí. Pues, aquí vamos a limpiar esto. El primero vamos a limpiar la televisión, ¿dejo yo? ¿La televisión o cuál? ¿Cuál van a limpiar? Vamos a, después vamos a ir a la casa para limpiarla. ¿Qué van a hacer? La vamos a, la vamos a, va, porque igual ya tiene un ratito. ¿Ve? A limpiar la televisión. ¿Qué va a estar? ¿Cómo está limpiar? Sí, y va, va, hay que ponerla donde sea y con un trato. Ah, fíjense que para que, para que vea Don Boris, de que está conectada, fíjate, hay que hacer algo, hacerle la mentira de que está conectada. Ajá. Así que se asusten, como estará, pues ahí están las chicas ya limpiándolo, van, miren, ven, para que se mire lo que es nuevito, dijo, miren, ven. Y de vera, ya vieron que les dije que si no le, igual. Ahí te pásale agua, ahí voy al trapo, trapo huma. No. El trapo huma. Yo que sí, después pásale. Porque, fíjate que si, porque si lo pasan solo eso, más bien repasándole lo de más polvo. ¿No es el mismo? Lo vamos a, mira. Ajá. Es mejor de que, eso, eso sí es cierto, de que lo mojen, va. Pues ahí está ya Don Isaias, ya. Ay, no, pero yo estoy, miren, de que te asustás, hijo, porque quiero ver qué reacción tendrá Don Boris. Sí, y pues, esta broma, pues, yo, pues, no, no he hecho broma. Eso sí tenés razón, nunca le han nos hecho una broma Don Boris, esta brita que nos apuntamos nosotros a eso de que dijo Isaias, ¿verdad? Sí, mira, y pues, gracias a tus apoyos a ustedes también, de que me están apoyando por esta causa, hijo, hijo. O sea, quiero ver cómo van a reaccionar y cómo se va a poner, como es blanquito, o sea, un poquito rojo, me imagino yo. Oh, eso es, no, fíjate. Me voy a poner igual que el camaleón, que va a cambiar color. ¿De camaleón? Sí, el camaleón cambia en color. Oh, yes. Este, color naranjado, o verde, pues, animalito, camaleón. Sí, camaleón, sí. ¿Y de dónde vienen esos animalitos, no? Sabes. ¿De dónde? Por eso, ¿de dónde se conciencia? Para que más después si voy a comprar mi tele, lo voy a colocar acá arriba. Oh, fíjate que queda bonito. Ay, qué lindo. Tienes razón. ¿Y si lo ponemos? No, no, vamos. Ah, ahí ven. ¿Y si lo ponemos ahí? Y pues, chicas, porque enfocada, mira la cama, la tele. Eso sí, tienes razón. Así como está Isaias, como pueden ver, dice, él va a comprar su televisión y estando así, más o menos, como está acá la televisión, mirando su película. Y vamos a dejar eso aquí a la orilla y viene el... No, no, no. Fíjate que es mejor de que lo dejen en la mesa porque si lo dejan ahí donde está ahorita arriba, lo van a hacer, van a hacer chais en el piso. Ah, no. O sea, los chais pueden limpiar, la cuestión está en que no le caiga a nadie arriba. Eso, no. No le caiga a nadie encima, pues, la tele. Pero vamos a tratar la manera de que nos salga un poco. Pero queda lo mejor. El problema es cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer, dice? No, pues a mi cliente no está nada más aquí abajo. Sí, ¿verdad? Abajo, ¿verdad que sí? Bien dicho. Y allá arriba, pues, no. Ya muy, no muy... Muy alto, ¿no? Sí, muy alto y, pues, está muy peligroso, puede ser, porque la broma, pues, no puede salir un poquito más. Más pesado. Más pesado. Porque imagínate ya, ya chais se va a desmayar, don Boris ahí, vea, lo quebré, le da ayer, lo hice después de chais, dijo él, va, pues, ahí estamos ya nosotros, contentos y alegres, Ana. Va a estar temblando del miedo, ¿verdad? Ah, sí, tienes razón, Ana, a ver de que va a andar temblando del miedo. Sí, yo quiero a la dirección, ¿cómo va a reaccionar? Sí, porque ya con una tele, pero, o sea, es más pesadito, ya con una tele. Ya con una tele, ya uno se asusta ya. Sí, yo quiero a la tele, normalmente, pues, acá, va acá, pues, vale como unos, eso está como casi dos, dos minutos, ya. Porque, imagínate, eso, así como lo está haciendo Sofi, como pueden ver, va, ahí tenía polvo y ahorita de que Sofi fue a pasarle un trapo húmedo, le fue a pasar agua, que diga, ¿verdad? Y así mojado le está pasando a la tele, pues, como pueden verse, mira que de que está nuevita, ¿verdad? Y, 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 Don Boris va a pensar de que es nueva, va, pero, como dijo Don Isai, de que esa ya, ya tiene regada la tinta. Sí, ya no, sí, ya. Ya no, ya tiene. Y mil disculpas ahí a las personas, verdad, que mostré mi carita, va, pero. Mi carita, claro. Sí, para que vean quién está detrás de cámara, ¿verdad? Y, en serio. ¿Qué es tu carita? Sí, este, sí, como le dijera yo, este, por hacer un lado, un trapito allá y apache ahí de enseñar mi cara, pero lo bueno es de que me enseñaron, ¿verdad? No, pero hay que estar un poco alegres y contentos, hay que gozarle a la vida siempre. Es normal porque a veces uno se equivocó por darle brillo, pacha uno a otro lado. No, no es por darle brillo, eso sí tienes razón. Pero lo bueno de que. Bueno, lo bueno es que aquí también tiene razón la Melissa porque está nerviosa también. Sí, eso sí. Ya ves, la Ana dice, dice todas las verdades, dijo, de que, desde que estoy nerviosa, sí estoy nerviosa, es normal. Nunca, nunca, fíjense que nunca había pasado yo de que me habían dicho, te querés apuntar aquí con nosotros de que le vamos a hacer esta broma a tal persona, por eso es lo que estoy yo nerviosa porque nunca en mi vida me habían dicho así. Bien. Ah, bien, ah, sí. Bien. No, pero hacerles la broma así como eso a televisión, sí. Ah, una pesada. Sí, una pesada y eso sí, no, pero. Ya está, ya está limpio. De eso como les estoy diciendo yo a ustedes, de verdad, miren, ve, ya quedó linda esa televisión. Sí, es así. Malaya de que estuviera buena, fíjate, ahí la vamos a poner, digo yo. Un poquito más para acá, pues. No, porque adelgamos que él va a venir acá, ¿eh? ¿Y quién de las chicas la va a empujar? O sea, te supongamos que... Solo con dedo. Es cierto. O sea, solo con dedo aquí, se va a hacer así y pa, va a caer. Y de quién, una de quién de esas chicas se le va a empujar? No sé, cualquiera. ¿Quién, Dios? Ah, la Ana, dice, la Ana. No sé cómo va a venir él y vengo yo y lo voy a hacer así. Pero tienes que estar aquí, el boli tiene que estar pegado a la mesa, no solo lo vas a empujar. Ajá, no solo vas a ir. Eso sí tiene razón, la Sofi tiene... Tiene que estar con una chica. La mesa. Sí, y una de pa. Ajá, sí. Ok, así es como se le va a hacer la broma. Ahí está Isayas, explicándole a las chicas cómo tienen que hacerle a Don Boris, ¿verdad? Para que él reaccione. Esta broma es bastante pesada, amigos, y pues bueno, tal vez no va a estar bien lo que vamos a hacer, pero hoy le tocó a él hacer esta broma, pero... ¿Sin crema la caja también, va? Sí. La caja, sí. Sí, sí, tiene razón, ¿verdad? Sí, porque anteriormente, pues, el Boris había visto que no tengo tele. Ajá. Sí, pues ya que... El tomo de la caja va a estar ahí, yo le voy a decir de que ayer lo compré. Ajá. ¿Ayer? Es cierto, sí. Para que él esté con chica. Fíjate de que le vas a decir que ayer lo compraste, te va a creer, porque se mira nueva. Ajá. Eso es lo que yo me he dado a referir, ¿verdad? Y nuevita está ahí. Y nuevita está. Nuevita. Ahí están acá las chicas ya, la doña Sofi y la Ana, que están limpiando la caja porque estaba un poco, tiene un poco de polvo, ¿no? Sí, tiene bastante polvo. Y le están pasando un trapo húmedo como le pasaron a la televisión, para que digan que esa es la caja nueva de que fueron a traer la tele. Y así es como el saías. Ay, déjala, por favor. Es que va a estar, de una vez va a estar calidad y dejen sus comentarios, se les gustó nuestro video, ¿verdad? El video Guatemala. Sí, pues ya, ya ha quedado ya. La caja no está ahí, hay que ponerla a la parte. Ya quedó la televisión bien compuesta, ¿verdad? Como pueden ver, ahí está, mírenme, atrás de Sofía, miren. Y así es como dijo Isaías, ¿verdad? Y fíjense que no me pasa lo nerviosa que estoy, fíjense, porque nunca, en serio, nunca me había dicho que hubiera hecho, les ayudara, puede hacer una broma así pesada como es. Sí, porque esta ya es demasiado pesada, incluso cuando hicimos una broma a Tony y a Núñez también. Eso sí. No, porque, o sea, son los patrones así, para hacer una broma, como que va alargando uno su trabajo, pero igual sabemos de qué es broma y pues vamos a ver su reacción. Así es, y dejan sus comentarios por si les gustó este video, ¿verdad? Y miran al final nuestro video de Mi Bella Guatemala, cómo va a ser su reacción de Boris, ¿verdad? Y volvemos y regresamos con ustedes de nuevamente.